esta detonación de una granada, porque eso es lo que dice la Policía Nacional, la real causa para la que dos agentes resultaran gravemente heridos durante una intervención a una ambulante que vendía fuegos artificiales de manera clandestina en un triciclo en San Martín de Porres. El ministro del Interior, Víctor Torres, acudió al hospital para conocer el estado de salud de los efectivos heridos. Esta es la terrible detonación de pirotécnicos que mantiene al suboficial de tercera Wilmer Ayala Vergara, hospitalizado, con riesgo de perder la vista en el ojo izquierdo. Y es que por evitar que estos pirotécnicos que eran ofrecidos de manera ambulatoria en las calles de San Martín de Porres dañen a niños y transeúntes, el joven efectivo intentó contener la explosión. En año nuevo le mandaron hacer el operativo a él y a sus colegas. Él ya sabía, el que vendía, prácticamente que tenía la granada ahí. Entonces, él lo que hizo fue tirarlo encima de él y él al ver que había niños y había personas alrededor, él lo que hace es prácticamente cubrirlo, prácticamente dando la vida a él. Estas cámaras muestran el momento exacto de la detonación. Los transeúntes que realizaban compras de último minuto para las fiestas de año nuevo en el mercado Sarita Colonia huyen despavoridos en tanto los padres de niños pequeños cargan a sus hijos para intentar escapar del fuego. Se ve incluso que esos explosivos estallan en el cuerpo de los asistentes mayores y menores de edad, entre ellos este policía y su compañero, quien también resultó herido. Me dice el policía que intervinieron un venezolano y les proporcionó una maleta y al interior de la maleta tenían una granada tipo piña. Eso ha sido lo que ha causado las heridas que tienen ambos policías. El ministro del Interior, Víctor Torres, visitó en el Hospital de la Policía al efectivo Wilmer Ayala Vergara y su compañero Miguel Ángel Quillama Huamaní para conocer su estado y se comprometió en realizar el seguimiento de la evolución de ambos y a la investigación para determinar quién o quiénes son los responsables. Acabo de hablar con gente de investigación criminal de Callao para que pongan más fuerza y empiecen a detener gente en el lugar de tal manera que los capturados después respondan por este hecho criminal. Por su parte, la familia del efectivo con mayores lesiones y afectación solicita a la institución que se haga todo lo posible para salvarle la visión en el ojo izquierdo. Investigan de verdad porque no sabemos nada de la persona y las cámaras de la botica, por favor, si es que nos pueden facilitar a darnos eso y poder llegar al culpable. Por mí, como madre que soy, no quisiera que pierda su ojo. Quisiera que se haga todo lo posible y poder recuperarlo. Y yo como madre, no sé, si es que yo tengo que dar mi vista, yo le doy a mi hijo porque es mi hijo, él es un jovencito. Lo cierto es que más de 10 personas adicionales a los efectivos resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital Carrión y Negreiros. Y atentos amigos con lo que es noticia ahora. Actualizamos este caso, nos vamos hasta el mercado Sarita Colonia en la avenida Carlos Izaguirre en San Martín de Porras, como lo manda el mapa, porque allí, una vez más, la venta ilegal de pirotécnicos deja graves consecuencias. 10 personas heridas, varios puestos destrozados, pero sobre todo, dos agentes de la policía, uno de ellos que podría perder la visión. Alejandro Montriul ha llegado precisamente hasta la zona y nos tiene todos los detalles a esta hora de la mañana. Alejandro. Hola Alicia, así es, correcto, ya nos encontramos justamente en el lugar de los hechos. Tal como puedes ver, hemos encontrado bastantes vidrios aquí tirados en la pista. Tal como puedes ver, es lo que ha quedado luego de esta explosión de varios pirotécnicos y que según la policía, todo habría sido originado por la explosión de una granada piña para que justamente un vendedor informal de estos productos pirotécnicos en estas fechas de fines de año no le incauten sus productos que estaba vendiendo en ese momento y que los tenía en lo que sería un triciclo. Tal como puedes ver, han quedado varios vidrios aquí tendidos en el piso. Según lo que habíamos hablado ya con algunos comerciantes, se originó justamente cuando se estaba realizando un operativo aquí en la zona para poder controlar la venta de estos productos pirotécnicos ilegales. En el lugar quedaron más de 10 heridos, tal como lo hemos escuchado ya en la nota anterior. Entre ellos hay dos suboficiales de tercera, Vilmer Ayala Vergara y Miguel Quillama Huamaní. Ambos se encuentran internados en el Hospital Central de la Policía en Jesús María. Tal como hemos podido ver las imágenes de las cámaras de seguridad, definitivamente las personas salen corriendo atemorizadas debido a las explosiones de estos fuegos pirotécnicos y este ha sido el resultado finalmente. Esta vivienda, tal como puedes ver, han quedado incluso sin lunas debido a la explosión. Vemos que hay varias ventanas que han sido destruidas, exacto. Y los vidrios han caído hasta aquí. Exacto, ni una sola luna tiene, lo cual ha sido provocado por la explosión de estos pirotécnicos. Las personas salieron corriendo del lugar. De inmediato se trataron de buscar refugio, tal como nos lo han contado ya algunos de los comerciantes aquí. Lamentablemente, y según indican los sujetos o el sujeto que habría ocasionado este hecho, tendría incluso, sería una persona de mal vivir, ya que incluso temen ellos declarar frente a cámaras ya en estos momentos por temor a represalias. Y según indican, son personas que constantemente frecuentan la zona o que venden aquí. Ajá. Ahora, esto es terrible lo que nos comentas, ¿no? Porque estamos hablando de gente que vendía en un triciclo pirotécnicos, que vendía este tipo de productos de la manera más ilegal, ¿no es cierto? Todo lo que está prohibido lo tenían allí en este pequeño triciclo. Pero además de estos pirotécnicos, que de por sí son peligrosos porque hasta con el excesivo calor, ¿no es cierto?, pueden originar ya un peligro. Además de estos pirotécnicos, ¿tenían granadas tipo piña? O sea, la información que tú manejas es que ellos activaron esto contra la policía cuando llegó para intervenirlos para decirles que eso no podían vender. Según lo que nos informaron ya algunos comerciantes, y según también como lo hemos escuchado del mismo ministro del Interior, este sujeto habría detonado justamente una de estas granadas, ¿no? Tendría un maletín en el cual contenía granadas tipo piña. O sea, vendía productos pirotécnicos como estos y aparte tenía en un maletín granadas. ¿Qué hacía con granadas? Es la pregunta de este sujeto. ¿Por qué tenía este armamento en una maleta? O sea, estaba vendiendo productos pirotécnicos y muy aparte tenía esto. O sea, estaban a la venta, eran de él, era algún tipo de delincuente que estaba extorsionando. ¿Cuáles finalmente los resultados que darán las investigaciones, no? Pero, sin embargo, según sabemos, el sujeto habría detonado este explosivo para evitar que su mercadería sea incautada durante este operativo que se realizó justamente el 31, a solamente horas de celebrarse el Año Nuevo. Terrible, de verdad lo que nos comentas, Alejandro. Realmente terrible cómo la informalidad una vez más sigue generando este tipo de problemas. Y si hacemos un recuento, de verdad, Alejandro, cuántos incendios se han producido en las primeras horas de este año. ¿Por qué? Por pirotécnicos, por este tipo de artefactos que son manipulados de la manera menos apropiada y porque además los sueltan y estas chispas terminan cayendo a viviendas precarias, a material inflamable y ha generado que muchas familias empiecen el 2024 sin casa, sin negocios, sin todas sus cosas que con mucho esfuerzo definitivamente les ha costado sacar adelante. Muchísimas gracias por la información, Alejandro. Además, hay que recordar la situación en la que están estos dos policías heridos, ¿verdad? Uno de ellos podría perder la visión justamente por las esquirlas que le cayó. Entonces, el ministro del Interior los ha visitado, pero ahí todavía hay algún trabajo médico por hacer. Así que esperemos tener también esos detalles más adelante. Muchísimas gracias, Alejandro Montril, por la información en vivo desde este lugar de San Martín de Porres.